Hola, antes de empezar te quería comentar que le puedes dar al botón de suscribirte para no perderte nunca ningún vídeo mío Y si ya además le das a la campanita, pues ya que sí, que ninguno te lo pierdes Así que ahora, disfruta del vídeo ¡Hola! ¡Pero mira cómo duerme! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces tú? ¡Yo qué! ¡Pero no me pegue! ¡Que no me pegues tú, pelo moco! ¿Sabes por qué tienes el pelo verde? ¿Sabes por qué tienes el pelo verde? ¡Porque eres un árbol! ¡Cabezatronco! ¡Tipo, tú das la lotería! ¡Escúchame! ¡Joker! Tengo que pedir el reto de likes Chicos, vamos a hacer una cosa Por cada like que me deis Será una colleja para el Joker Así que por favor, quiero que todo el mundo Deja 20.000 likes o 50.000 Para darle 50.000 collejas Así que por favor, con vuestro apoyo Le poder desplegar al Joker una colleja Por cada like Y también suscribiros todos ¡Ah! ¡Pesado! ¡Que me acabo de despertar y ya me das la mesa! ¡Es pesado! ¿Qué? ¡No, mira! ¡20.000 likes! ¡Una! ¡Para! ¡Tres! ¡Que pares! ¡Añémosle la puerta! ¡Voy a abrir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola, bebé! ¡Es un poco grande! ¡Aberme! ¿Cómo que un poco? ¡Se me rompió en toda la casa! ¡Es mi hermano! ¡Que no! ¡Aberme! ¡Pero señor! ¿Qué me ha pasado de mi hermano? ¡Que me ha pasado! ¡Aaah! ¡Que es esto! ¡Aaah! 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 ¡Que te lo puedo explicar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es el gante! ¡Es el gante! ¡Me quedas de baño! ¡Seguro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que no! ¡Que es bueno! ¡Fuelve para acá! ¡Yo soy bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que mi hermano es el bueno! ¡Yo soy el malo! ¡Aaah! ¡Te me hacía! ¡Aaah! ¡Que me ha pasado! ¡Aaah! ¡Este se quieta ya! ¡Aah! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Quieres vidente! ¡Te quieres pegarme! ¡Eh! ¡No pegas a mi amigo! ¡Vale, vale! ¡Que no pego el Shooker! ¡Y yo soy bueno! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Solo puedo pegarle yo! ¡Oh no! ¡Que cosa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo he tenido! ¡Vale! ¡Bebé! ¡Te lo puedo explicar! ¿En qué? ¡Como tú sabes! ¡Nosotros tenemos superpoderes! ¡Sí! ¡Y el mío! ¡Pues es hacerme gigante! ¡¿Cómo que hacerte gigante? ¡Y! ¡Yo me puedo hacer gigante! ¡Y hasta me puedo hacer superpequeño! ¡¿Cómo superpequeño?! ¡¿Eres peglo?! ¡Sí! ¡Mira ya verás! ¡Cuenta hasta tres! ¡Joker vamos a desayudar! ¡Ven! ¡No! ¡Cuenta hasta tres! ¡Oye bebé! ¿Tú sabes cuál es mi poder? ¿Cuál? ¡Cuenta hasta tres! ¡Que tú me pegas ahí no me duele! ¡Cualquiera! ¡Yo no sufro dolor! ¡Hala! ¡Mira bebé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es pequeño! ¡¿Has visto?! ¡Mira pero se puede deformar cualquier parte de mi! ¡No! ¡La cabeza! ¡¿Qué dices tú?! ¡No no 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 no! ¡Que quedó muy feo entonces! ¡Pero bueno va! ¡Lo voy a hacer! ¡Vebé! ¡Te voy a ir a mirar! ¡Mira! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué es esto?! ¡Hala! ¡Y mira! ¡Y también puedo hacer así! ¡Pero qué clase de bebé es este bro! ¡Que es un bebé! ¡Ve te voy a hacer como quiera! ¡Te lo voy a explicar! ¿Vale? ¡Siéntate! ¡No entiendo nada! ¿Sabes cuál es el poder elástico? ¡Sí! ¡El poder elástico! ¡Pues mi hermano es capaz de estirarse mucho! ¡Y encogerse! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oye! ¿Y tú me puedes alcanzar avanzadas con esta altura? ¿Verdad? ¡Y! ¡Lo que tú quieras! ¡Ve! 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 ¿Dónde? 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 ¡Joker! ¡Ay! ¡Ah! ¡Por cierto Joker! ¡Tengo que hablar contigo de algo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Cuando fuimos al restaurante! ¡A ver! ¡Yo te sigo! ¿Dónde quieres ir primero? ¡Vale! ¡Coga el árbol de aquí! ¡Mira! ¡Este es más grande! ¿Llegas aquí arriba? ¡Pero es que coja manzanas! ¡Hala! ¡Ha cogido el árbol de aquí! ¡Coga el árbol de aquí! ¡Y por aquí más! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Toda las cristianas! ¡Hala! ¡Mira! ¡Es yo que el toma! ¡Tengo nueve! ¡Vamos a comerciéndote! ¡Diez! ¡Hala! ¡Oye! ¡Gracias! ¡No! ¡Yo que lo que te decía! ¿Qué pasó en el restaurante? ¿Por qué dijo el granjero que me encontré aquí fuera? ¡Ah! ¡No te acuerdas! ¡No! ¡Pues ven! ¡Sígueme! ¿Están bien? ¡No mucho! ¡Sofía! ¡Claro! ¡Es que bebiste mucho! ¡Yo bebi! ¿Y qué bebi? ¡Pues... ¡Bebida de mayores! ¡Es un poco raro todo eso que me dices! ¡Entonces Harley y Sofía están bien! ¡Claro! ¡Sofía se fue! ¡Y Harley creo que volvió a su mundo! ¡¿Cómo que a su mundo?! ¡Pero si la habíamos invitado a casa dos días! ¡Pues yo no la he visto por allí! ¡Pero sabes que podemos volver siempre que queramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y podemos ir a buscarla! ¡Claro! ¡Hala! ¡A ver! ¡Entonces! ¡Vamos al mundo de... 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 de Harley... ¿No? ¿Choker? ¡Halo! 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 ¡Vaya pastel! y la casa me llevo una cerveza aquí hoy me voy me voy me voy me voy a ver a todo mundo ya verás cuando vaya para casa te vas a llorar oye tu hermano a ver si lo encontras un poco no o que un poco tonto ven te explico que paso eso? explícame que paso con estas dos pues mira estamos todos en el naquí te acuerdas? me acuerdo me acuerdo me acaso es que tu te levantaste y viniste para aca sabes? y dijiste mira mira esto lo aprendí del granjero que hiciste que hice? y ahora tu empezaste alineo alineo ah que me hice cerveza dices si ah en serio? antes de empezaste alineo pero eso no es mi propio eso no es mi propio de mi granjero que eso no es mi propio de mi que yo beba cerveza y cosas asi ya ah pero creo que tu me dijiste que él se lo viste una granjero y luego un dia te dio y te reño eso es cierto pero bueno es que no se lo que me... bueno da igual escúchame he pensado que podemos ir al mundo mágico a buscar a harley te parece bien? te he quitado la rueda eh ponle la rueda al cacoso ponle la rueda al cacoso ya vamos que hay que ir al mundo mágico ponle la rueda al cacoso vale vamos va a ver por donde estaba esto te sigo mira pero aquí os dejo las cosas que... que hermano más fruto que cosas? la tarta vale vamos 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 hay que buscar a harley oye te gusto mucho en persona? si muy guapa aunque sofía tambien oye sofía tampoco le mires mucho eh por que? no no por nada y a ti no te gusto no? no yo no he dicho eso vale entonces le voy a pedir salir y harley a las dos por que no? pues yo le pedir a harley nooo ah entonces no le pides a sofía vale pues para ti oye que no he dicho que sea para mi vale vamos va te has preparado? si vamos oh me toca joker joker ah que? escúchame cuidado 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 hay que buscar a harley eh rápido ¿seguro? eh si espera por cierto estoy malito a ver lo que te decia tengo curiosidad para ver lo que hay arriba del todo de este edificio tu no? si bueno una oficina según tengo entendido alguien entró aquí en este en este mundo no se hablaba muy raro parecía como una especie de granjero y compró el edificio que un granjero compró el edificio pero que dices? si decía que tenía mucho dinero vine aquí y dijo lo compro ya está pero si esto es de superhéroes en teoría oye quieres ver como de verdad no sufro? eh que te quieres tirar vacío? si oh es cierto no ha muerto ve oye yo que hago? yo como bajo joker vale espérate que cojo agua y caes encima vale? vale te espero aquí y yo que hago ahora? estas preparado? si salto al agua salto al agua salto al agua por los pelos eh? vale ya está a ver el edificio de harley es este verdad? creo que si pues vamos a buscarla a ver que se cuenta por cierto dime el otro día la seguiste con su habitación como que la seguiste? si perdón puedes seguirla joker? quieres que te lleve? que no puedes seguir aquella intimidad por que? aquí aquí donde donde? baja aquí ven a ver como esto es su habitación? que? esto es su habitación? que? pero si es enorme parece parece que tiene algún tipo de trauma no? con algún tipo de niña pequeña no? si pero mira osea que pedazo de habitación con una tele con un separador a ver joker que es esto? que? que guay no 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 hay